Gobernador del Estado, Héctor Astudillo Flores, conferencia de prensa, muy temprano, esto fue lo que dijo referente a cómo, en qué fase estamos, qué es lo que se está haciendo. Estuvimos analizando y preparándonos y revisando los insumos, estuvimos escuchando sus opiniones, estuvimos también dando instrucciones, repartiendo responsabilidades por parte del gobierno del Estado para reforzar a la Secretaría de Salud, el tema de salud, lo principal es tener una ruta con protocolos para quien quiera acercarse a Acapulco, a Chilpancingo, en eso estamos, también en Chilapa, le hemos dado instrucciones al secretario y también al sector de salud y al sector de administración de ir un poquito más allá, de empezar a ver algunos espacios inflables como se está haciendo en otros estados para que se puedan atender a personas que lleguen a solicitar, ser revisados, atendidos. Les quiero comentar que en los municipios han ido avanzando los comités de salud que se han estado instalando y también dando instrucciones para que los recursos de abril se entreguen inmediatamente a todas las jurisdicciones y a todos los hospitales para que no existan pretextos de que no hay dinero para la gasolina, de que no hay dinero para comprar algo entonces se han dado instrucciones importantes, se han dado instrucciones de comprar lo que sea necesario el problema es que no hay muchos proveedores, todo el gel, todas las tapabocas como las que traen algunos de ustedes ya están repartidas, vendidas, pero estamos buscando la manera. Hemos recibido también algunas propuestas de entregarnos tapabocas y gel para que nos van a regalar algunas empresas y lo van a empezar a hacer a partir de los próximos días. Les quiero decir también de que a partir de mañana también la Secretaría de Salud va a hacer una revisión de sus médicos, de sus especialistas para que en su caso algunos especialistas que están distribuidos en algunas partes de las regiones se concentren en los hospitales grandes para que tengamos especialistas que puedan ayudar. Te he instruido al señor Secretario de Administración, Tulio Pérez Calvo, para que esté muy atento de todas las instrucciones que se dieron en relación de los insumos de los hospitales y los centros de salud. Sé que va a ser muy difícil resolver todas las carencias que hemos tenido durante mucho tiempo pero lo elemental lo estamos distribuyendo y él en este día estará muy de cerca con el secretario y el equipo administrativo de la Secretaría de Salud para que puedan llegar los insumos que se requieren en este momento a los hospitales y a las jurisdicciones. Todos en la Secretaría de Salud están en un momento de alerta, acabamos de entrar a toda una comunicación, les pedí toda la solidaridad a los médicos, a las enfermeras, estamos en comunicación con ellos, el gobernador está al frente de esta operación en el tema de salud. El asunto del turismo, pues ya se dieron ustedes cuenta, escucharon los datos, es el primer fin de semana después de las adversidades de la Fuerza Naturaleza de Ingrid y Manuel que se cayó, en pocas palabras, se disminuyó notablemente la presencia del turismo en Acapulco, en Cihuatanejo y en Taxco. Esto es un asunto muy importante y les doy otro dato, en las últimas 24 horas no hubo un homicidio y esto es un asunto que también vale la pena que les compartamos. Llamamos a la solidaridad, llamamos a que todos pongan su parte para cuidarnos, a que cuiden a los adultos mayores, sana distancia, estén en sus casas, si no hay nada a que salir, yo sugiero que no salgan, para eso es la suspensión de clases, para eso es el adelgazamiento burocrático. Les mando un abrazo y cuidémonos todos, cuidemos mucho, pero mucho a la familia. Y de los casos negativos, sospechosos y confirmados de coronavirus, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dio su comentario. El panorama estatal es de 16 casos negativos, 12 casos sospechosos, esos están en proceso de sus estudios y seguimos con cuatro casos confirmados. ¿A qué se refieren casos confirmados? A los que salió positivo el examen. Entonces, esta es la cifra, la última cifra. Recuerden que hemos venido con 28 en total que han estado en proceso de estudio, subió a 30 y hasta el corte que teníamos a la una de la tarde del día de ayer y antes de la una de la tarde de hoy son 32. Eso es lo que podemos mencionarle, en donde la mayoría de los pacientes o de los estudios han sido por parte de la Secretaría de Salud y aproximadamente unos 10 por parte del Seguro Social, entre 10 y 12. Y tocante al turismo, el secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona, también dijo lo siguiente, pero ahí la situación es que desafortunadamente, como era de esperarse, la ocupación fue muy baja. El día de ayer la ocupación hotelera se comportó en el estado en promedio alrededor del 30%. Iztapa, Cihuataneco, estuvo un poco más arriba del 45% y Taxco estuvo también al 30%. Promedio, un poco más del 30% estuvo el día de ayer. El gobernador nos instruyó instalar tres oficinas en apoyo al sector turístico, en apoyo a las empresas, dudas, comentarios que tuvieran, ya a partir de hoy a las 9 de la mañana están instaladas en Acapulco, en Iztapa, Cihuataneco y en Taxco. ¿Cómo amaneció hoy la ocupación hotelera? El Acapulco amaneció al 32.7%, el caso de Iztapa, Cihuataneco al 45.2%, Taxco al 30.8% y el estado al 36%. ¿Cómo está la ocupación en condominios? Los condominios están ahorita con una ocupación promedio en el estado al 28%. Los tiempos compartidos están al 25%. Y el reporte de la Policía Federal a las 10 de la mañana fue que el aforo vehicular era de tres vehículos de entrada por dos de salida. El secretario de Educación en nuestro estado, Arturo Salgado Uriostegui, reconoció el apoyo, la labor de los maestros en esta situación. Informarle que efectivamente y agradecer a los maestros y a los padres de familia que han hecho caso muy puntual de las indicaciones que el secretario de Salud, el doctor Carlos de la Peña, nos instruyó y se las dimos a conocer a todas las escuelas del estado, que se instalaron filtros en su casa, lo hicieron los papás, se instalaron filtros en la escuela, lo hicieron también los maestros, se les enseñó a los niños, como el gobernador ha instruido, de instruirles a enseñarles a los niños qué es este tema del coronavirus, cómo deben de alabarse las manos, tenemos imágenes, tenemos muchas respuestas positivas tanto de los padres de familia como de los maestros y de los niños. Hubo escuelas inclusive que elaboraron su propio gel en la propia escuela, y hubo un gran apoyo de toda la comunidad escolar, padres de familia, maestros, directivos, y los niños con un gran respeto y con una gran atención para poder llevar a cabo las medidas de higiene. El otro comentario es, efectivamente, el receso escolar no son vacaciones, no son vacaciones, es un receso escolar que tiene como propósito que se autoaislen los niños, los papás, que estén en su casa, que estén guardados en su casa, y que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, esto ya lo saben los maestros, los directores, todos los maestros de todas las escuelas del Estado, ya tienen esta información, que a partir de hoy hay disponibles una serie de plataformas digitales en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, para que hagan uso de estas plataformas digitales, tanto los maestros como los alumnos, para poder avanzar en temas de los planes y programas de estudio, que hoy no pudieron verse o no se van a poder ver en esta semana. Lo van a poder hacer vía digital. Quienes no tengan efectivamente conectividad, los maestros ya han dado tareas a los niños en sus propias aulas, se han llevado sus cuadernos, sus libros a sus casas, para que posteriormente cuando se regrese puedan evaluar cada uno de los avances programáticos de cada niño. Ocho de la noche. ¡Gracias!